hola hola y bienvenidos al canal de latina budget y ella muchísimas gracias por estar conmigo una semana más y hemos hemos ha llegado a la meta desde 200 suscriptores muchísimas gracias a todos a que se han suscribido gracias a los que han compartido este vídeo con otras personas se lo agradezco de todo corazón a todo el apoyo que me han enseñado no solamente en los comentarios pero en otras maneras hoy vamos a rellenar los sobres con 800 dólares 800 dólares y la razón por eso es la razón de eso es de que tenemos esa cantidad que usualmente es 400 dólares o 500 dólares lo máximo pero en esta en esta vez estamos rellenando por dos semanas entonces quiere decir de que tenemos casi casi el doble de esa cantidad entonces vamos a comenzar este vídeo con el el reto de ahorro de one dollar savings challenge que es el billete de un dólar reto de ahorro si son nuevos al canal este reto es muy fácil de hacer al final de cada semana yo lo que hago es voy por todos mis voy y veo todos mis sobres y si hay algún dólar algún billete de dólar entonces lo saco y lo pongo aparte ya después de eso lo pongo en esta bolsita y aquí es donde estoy ahorrando todos los billetes de un dólar ahora y esta semana bueno mejor dicho estas dos semanas pude acumular 26 dólares 26 dólares y conté ese dinero en el vídeo de inglés y voy a ponerle un pedacito de aquí cuando conté ese dinero y eso fueron 26 dólares entonces hay que comenzar este vídeo antes de comenzar quisiera darles gracias a budgeting just because porque gané una de las rifas de que ella estaba haciendo la rifa para adentrar en la rifa tenías que dar una idea de que podría ser el juego que todos podremos jugar para para ver si ganamos la el sorteo entonces yo metí la idea de tal vez deberíamos de agarrar todo el dinero que usan que hemos ahorrado tomarle foto al dinero que hemos ahorrado y tomar una foto a algo que siempre andábamos gastando nuestro dinero y ponerlo así lado a lado y les voy a meter aquí como cuál fue la foto que metí y ella le encantó esa idea entonces me dio 25 dólares de amazon por esa idea y después jugamos el juego de hacer esas fotos y ella también han selecto una de mis fotos que metí para el sorteo y me dio 10 dólares más entonces iba a sacar esta tarjeta porque ya usé el dinero que me dio nurses fund la iba a sacar de aquí pero vamos a dejarla aquí para representar los 35 dólares que me me regalaron y tengo ahorita en mi cuenta todavía no los he usado entonces hasta que lo usé lo voy a quitar de aquí y voy a poner toda la información de ellos a bajar in just because en la caja de descripción aquí abajo y aquí van a ver un videito de ella en cómo se mira su página vayan a chequear su página ella el canal de ella es un poco diferente a los otros canales si ella cuenta el dinero y hace los rellenos de los sobres pero también parece como un un talk show como que si yo estuviera hablando de nuestras vidas preguntándoles preguntas a otras personas y hace como una conversación con otra otras otras personas que están haciendo esos ahorros y hace como chistes en el principio de la de sus vídeos también hace pone música para poder bailar un poco y destrezarnos cuando están viendo un vídeo de ella deberían de chequearla a mí me encantan los vídeos de ella y muchísimas gracias por el dinero aquí vamos a contar este dinero y como siempre vamos a contarlo en silencio para poder escuchar el sonido de dinero y eso fueron 800 dólares aquí lo voy a poner y si vieron mis otros vídeos el vídeo antes de este yo cambié algunos de estos estos viles les puse viles más grandes hice el cambio de digamos si tenían 10 de 10 dólares lo cambió por uno de 100 dólares y si tenía como 2 o 4 de 5 dólares en billetes de 5 dólares lo cambié por uno de 20 o lo cambié por los 10 billetes de 10 y ese vídeo solamente lo hice en inglés no lo hice en español porque si no hubiera hecho en español hubiera sido un poco más complicado porque no me recordó porque no me recordé donde saqué dinero y todo para ponerlo por regreso como estaba porque eso es lo que yo hago meto el dinero en los sobres y después saco el dinero otra vez y lo lo grabó otra vez para que ustedes puedan verlo en inglés y también en español en cualquier idioma que quisieran ok vamos a comenzar con la comida de los perros sobre la comida nosotros vamos a comenzar primero con belleza y la belleza la verdad 10 no 5 dólares 5 10 5 5 5 y aquí tenemos 10 entonces con 5 más se hacen 15 vamos a comenzar y las cosas de las casas van a dar 30 dólares y miren qué tantos sobres tengo en este binder ya casi ni se cierran ni nada y la razón por eso es que empecé un montón de retos de ahorros y esos retos de ahorros los puse en el otro binder que tenía se recuerdan de que en el otro vídeo tenían todos los binders que había introducido a ese nuevo binder ese nuevo cuaderno entonces tuve que cambiar todos los sobres para este y el otro solamente se quedó con los retos pero no se preocupen porque vamos tengo un cuaderno que viene en el correo y para el paquete o el correo donde viene el cuaderno para que podamos todos ver el cuaderno por primera vez otra cosa que no voy a hacer como se fijan hay muchísimos sobres entonces no quisiera hacer un vídeo bien largo entonces no voy a contar el dinero que ya está aquí adentro las cosas de los perros va a agarrar 10 dólares entonces solamente voy a meter el billete así sin contar el dinero que está aquí adentro pero díganme ustedes prefieren ver a un vídeo largo pero contando todo el dinero que está aquí en cada sobre o quisieran ver un vídeo corto pero sin contar el dinero que está adentro de cada sobre y la otra opción también que tal vez podría funcionar es de que no cuento el dinero en estos vídeos pero digamos hago un vídeo cada dos semanas donde hago como un chequeo de cuánto dinero hay en cada sobre a ese punto díganme en los comentarios que quisieran ver que prefieren que creen que va a funcionar mejor en este sistema si ustedes han tratado de hacer cosas diferentes de no contar el dinero hasta después o hasta el último del mes díganme cómo les han funcionado esas ideas si las han tratado ok siguiente es mi salud y la salud para dar 10 dólares también la salud de los perros para agarrar 10 dólares y la venta es un sobre donde yo aguardo dinero para poder comprar cosas que cuento que encuentro en el yard sale también mi mamá tiene un yard sale que ella en donde ella vende cosas y están bien bonitas las cosas que ella vende son nuevas también no son usadas bueno casi todo no es usado y está bien bonitas las cosas bien bonitas las veces bien baratas también entonces como que hay cada vez que vengo desde donde mi mamá vengo con un montón de bolsas de cosas ok el pasatiempo de la familia vamos a agarrar 10 dólares a latina budget para agarrar 10 dólares compré unos plumones y es por eso que no tengo dinero aquí el mantenimiento del carro va a agarrar también 10 dólares las deudas va a agarrar 150 dólares en este como tengo un poco de apuro en mi poder hacer es hacer ahorrar lo más posible en este siento que estoy agarrar el dinero como que si fuera papel regular sobre los regales van a dar 10 dólares el jardín va a agarrar 120 no es algo dándole la cantidad que yo quisiera dar a este sobre y entonces me pongo feliz en verte que voy a poder poner 120 en este sobre la razón por esa la razón que no él estaba dando más importancia a estos sobres es porque quiero como digamos guardar para mi deuda es esta mi deuda aquí yo creo que ya llegamos como a 300 dólares entonces lo que quiere decir de que si ese va a agarrar más dinero entonces todos los otros sobres para agarrar menos dinero de lo usual y ese es storage que viene siendo muebles donde yo puedo guardar cosas y quisiera comprar muebles eso también como tablas para poner en él en las paredes para poder guardar cosas y este va a agarrar 120 también los pisos que queremos renovar van a agarrar 140 el nuevo carro va a agarrar 10 dólares y eso no estamos ahorrando para comprar un nuevo carro sino que antes de comprar el nuevo carro queremos tener como tres pagos agua ya guardados ya ahorrados antes de ir a agarrar el carro por si acaso uno de esos meses no tenemos suficiente para poder pagar el carro de aquí vamos a agarrar ese dinero para poder pagarlo pero no es dinero que estamos ahorrando para digamos comprar un carro usado y que damos dinero en efectivo para poder pagar el carro no sino que es para poner dinero en caso digamos que no tengamos dinero en cómo pagar entonces de ahí podemos sacar de ese sobre las cosas electrónicas vamos a dar 10 dólares los anillos del matrimonio van a agarrar 30 dólares las vacas van a agarrar un tricicletas 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 no sé cómo se dice triciclas triciclo 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 los tatuajes van a agarrar 10 dólares los tatuajes van a agarrar 10 dólares también y aquí vamos otra vez a la comida de nosotros y la comida de los perros la comida de nosotros va a agarrar 40 dólares y la comida de los perros pagaba también 40 dólares y eso es todo para estos sobres entonces los que nos queda son 5 dólares para mí para lo personal y esto lo voy a poner en mi cartera habitacional ahorita no tengo la cartera porque están en la sala y lo que quiere decir es que también no vamos a poner el dinero en esa botella del cambio que tengo de monedas pero la cartera ahorita pesa porque ya van siendo como tres semanas que se me olvida poner las monedas en esto entonces ahorita todavía seguimos a 37 con 72 centavos oye mire que bonito mi calabaza lo compré en el Dollar Tree pero es una calabaza de Halloween pero ahorita que estamos como en la temporada de septiembre y todavía no llega el octubre lo voy a poner así para después cambiarle y ponerle ojo jojo Halloween o eso se escuchó como como Santa Claus en vez de algo de algo de algo como una pesadilla me algo scary ok entonces vamos a darle vuelta eso es todo por hoy muchas gracias por estar conmigo una semana más como siempre si se puede en hacer estos ahorros si se puede nunca duden yo pensaba que nunca iba a tener tanto dinero ahorrado pero si se puede ok adios bye